Entonces vamos a hacer ya las donas, vamos a tomar una bolita y vamos a bolearla un poquito Solo para hacerla redonda, tiramos una parte con el bolillo, luego ya con un cortador redondo hacemos la forma Vamos a proceder a freír, para eso tenemos que tener el aceite caliente Sacamos del aceite para quitar el exceso, luego pasamos por azúcar para que esté caliente Gracias a las capacitaciones que me han brindado, hoy he podido elaborar lo que son las donas Con lo cual es un ingreso más para mi casa y para mí, para darle una mejor vida a mi hija Y para salir adelante, ya que yo me gradué de secretaria oficinista Pero por la situación actual no he podido encontrar un trabajo a vocación Pero gracias al apoyo de la Cruz Roja, ahora yo tengo una forma más de cómo salir adelante Para obtener más beneficios para mí, para mi hija y para mi hogar Mi día empieza viniendo aquí a las 7 de la mañana Empezamos con las señoras a elaborar donas Terminamos de elaborarlas a las 9 de la mañana Luego nos vamos a venderlas a la escuela Los niños salen a las 10 de la mañana al receso A veces ni nos alcanzan las donas Nosotros nos sentimos muy felices por eso Porque valoran nuestro trabajo Nosotros nos sentimos valoradas ya que les gusta nuestro producto Al estar tranquila que mi mamá cuida a mi hija Me puedo involucrar más en el grupo de mujeres Ahora soy la tesorera Lo cual implica una responsabilidad más Estoy muy satisfecha de estar cumpliendo con mis obligaciones como tesorera También ayudar a apoyarnos entre todas a elaborar el pan Lo que son las donas Y ahora que estamos trabajando en el curso de repostería Ahora las donas son un éxito en nuestra comunidad Ya que estos productos no lo vendían acá Ahora es un éxito porque todas las personas nos compran Con esto que yo he aprendido No me lo voy a quedar solamente yo Sino que lo voy a poner en práctica Y enseñárselo a más personas Para que puedan salir adelante Puedan tener más ingresos para sus familias Y puedan valorarse por sí mismas Salir adelante Y así ayudar a nuestra comunidad a seguir progresando El grupo que ahora somos beneficiados por medio de Cruz Roja Antes nos dedicábamos a sembrar hortalizas Y algunas frutas que se dan en nuestra comunidad Como lo es la manzana Que ya hemos aprendido a hacer algunas jaleas Como pueden ver aquí tenemos la jalea de manzana Y el melocotón también que podemos producir en nuestra comunidad Y gracias a Cruz Roja que nos ha venido a enseñar estos cursos Y por medio de ellos hemos aprendido a cómo realizarse la jalea de manzana Mermelada de melocotón y algotas frutas de pera Y ya podemos hacer para incluso ya hacemos helados O para nuestras familias Antes pues comprábamos las jaleas Pero ya ahora con nuestras propias manos Nosotros la podemos hacer Mermelada de melocotón